Yo estaba viviendo una vida como siempre iba a estar fuerte y trabajando y que podía ir de profesor, ir a tomar puesto alto en el gobierno, recogiendo fama como una economista, que un pensador. Pero no estaba pensando yo en el momento en que iba a tener que dejar de trabajar, el retiro. No estaba pensando en la jubilación y yo sé que las oportunidades vinieron más temprano y yo le dejé porque yo ni siquiera quería poner atención, no quería dar la atención a eso. No era importante y eso pasa a mucha gente. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Algunas entrevistas para este podcast han requerido mucho tiempo y esfuerzo para conseguirlas. Descubrir al invitado, escribirle, contactarle y convencerle. Hay varios casos de personas que han requerido meses de coordinación, varios mensajes y hasta llamadas y la entrevista nunca se ha vuelto realidad. Por otro lado, he tenido conversaciones que se han dado de manera fácil y sin mucho esfuerzo. Llega la oportunidad de conversar con alguien que no conozco y todo ocurre de manera fluida y relajada. El episodio de hoy es uno de esos que sin mucho esfuerzo sale una conversación muy interesante. Hoy conversamos con un nuevo amigo, Tarly Francis. Tarly es un consultor financiero, inversionista y coach que ayuda a personas de más de 40 años a planificar su retiro. Lo más impresionante de Tarly es su trayectoria y las experiencias vividas que le brindan una perspectiva diferente al manejo del dinero. Te cuento un poco así por encima sobre la vida de Tarly Francis. Primero, Tarly nació en la isla de Granada, una isla muy al sur de las Antillas Menores. Su madre, artesana, y su padre, especialista agrícola que trabajaba para el gobierno. En sus años de estudiante le tocó vivir la revolución de Maurice Bishop para finales de los años 70. Y según sus palabras, su espíritu rebelde lo llevó a ser líder estudiantil y activista. Esta faceta lo llevó a Hungría donde representó a la juventud caribeña en la Federación Mundial de la Juventud Democrática. En su tiempo en Hungría aprendió a hablar español porque conoció a muchos jóvenes de otros países hispanos. Más adelante tuvo la oportunidad de estudiar Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana en Cuba. Posteriormente, completó un bachillerato en leyes de la Universidad de Londres, aunque no continuó sus estudios en leyes. Regresó a su patria, continuó preparándose para llegar a ser banquero de inversiones y finalmente trabajó muchos años en esta especialidad. Realmente tuve una conversación muy interesante con Tarly Francis. La combinación de sus experiencias como activista, su educación y su experiencia profesional me despiertan gran curiosidad sobre su actitud hacia el dinero y cómo ayuda a las personas a prepararse para el retiro. Ese es el episodio número 166 y conversamos con Tarly Francis. Primero, una de mis curiosidades era tu español porque hablas muy bien español y me sorprendía, pero en el caso tuyo es por toda tu trayectoria, incluso que aprendiste español en Hungría y yo digo, fue allá tan lejos de aprender español. Tarly, entonces me dices que trabajaste como inversionista, como banquero de inversiones. Entonces, ¿trabajaste para una corporación, para un banco o cómo fue esa y cuánto tiempo trabajaste en ese campo? Bueno, como inversionista, el banco es un banco de Trinidad-Tubago, es Republic Bank Limited. Y ellos lo que quisieran hacer es expandir, querían entrar en el mercado del Caribe que habla inglés. Entonces, compraron uno de los bancos en Granada y la mayoría de las acciones en un banco en Santa Lucía. Y decidieron crear un subsidiario que va a hacer inversiones en proyectos de infraestructura, proyectos privados de empresarios que querían construir fábricas, etc. O sea, grandes inversiones donde hay que movilizar capitales de muchas personas e instituciones, tanto locales o domésticos como internacionales. Y lo que querían, lo que querían es tener una representación de especialistas o de personas de las islas propias. Porque no sé si usted sabe por qué, pero en esta región estamos o somos un poco insulares. Sí. Dimos mucha atención a los que no son de aquí, pero siempre hay que tener a alguien de aquí para que nos estén cómodos, ¿no? Claro, claro. Entonces, reconociendo eso, todas las instituciones más sabiduras, digo. Ellos vienen y reclutan y enseñan cómo hacer el trabajo a alguien o a las personas que tienen capacidades, los ciudadanos que tienen capacidades. Los locales. Los locales. Tuve suerte porque cuando este banco de trinidad vino a Granada, yo en aquel entonces trabajaba por el gobierno. Bueno, yo era el comisario de impuestos. Yo era el jefe del departamento de impuestos en el Ministerio de Finanzas. Así que tenía un poco de fama de ser buen economista de cosas prácticas. Así que reclutaban, me reclutan y yo empecé a trabajar ahí. Charlie, hay una pregunta que viene a la mente y quiero, ¿verdad? Vamos a ver cómo te la hago. Yo veo que tú has tenido una trayectoria amplia, diversa. Has visitado muchos sitios, has tenido varios estudios y has visitado y has estado en sitios donde los sistemas políticos y económicos son diversos, son diferentes, ¿verdad? Sí. Me mencionaste que estudiaste en Cuba, en Granada, has estado en otros países. Yo quisiera, a ver cómo tú puedes resumirme, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como te mencioné, estuviste en Cuba, que es un país comunista. Y estás ahora y has trabajado en banca de inversiones. Mi pregunta es, ¿cómo toda esa experiencia, cómo todos esos lugares han moldeado, transformado tu percepción, tus creencias sobre el dinero, sobre riqueza, sobre bienestar económico? Bueno, sí, esto, eso sí, este, yo no, yo no, yo no, yo no ir, yo no quiero ir donde no, donde tú no quieres que yo, pero hablando de cómo esas experiencias, Entonces, ¿qué influencia o impacto tenían esos en mi percepción sobre el dinero? Yo sí creo que el dinero es un vehículo, es un instrumento que utilizan las personas, las economías, hasta las sociedades para representar los valores físicos. Pero eso tiene un gran impacto también en lo no físico, o sea, cómo una persona o una clase o un grupo de personas relaciona con otro, depende de qué cantidad de dinero tiene. Aunque por sí el dinero, el dinero es un medio de intercambio de valores, uno sí tiene que reconocer que es también una representación de qué nivel de poder o influencia que tengo yo en relación a usted. Yo creo que en los diferentes sistemas o varios sistemas que yo he vivido y ver y estudiado, el dinero es algo que cada cual, cada uno, tanto en los países comunistas como en la democracia, el dinero es lo que utilizan para ayudar en la circulación de valores, de riquezas, etc. Los que tienen la filosofía comunista, tratan de tener todo bajo el control de algunos que comparten su ideología. Por otro lado, los que tienen la filosofía comunista, o sea, el capitalismo, esto es como donde el dinero termina siendo un dios, porque el dinero dicta, decide todo. Para las personas que no creen que el dinero es tan importante, solamente hay que pensar que esa persona no está viviendo la realidad. Por eso, cuando hablamos de la preparación para la jubilación, por ejemplo, siempre tendremos que volver a hablar de el dinero. Exacto, exacto. Si tienes dinero que estabas ahorrando, si tienes ahorras, ya estabas hablando de dinero. Si tendrás con quien vivir una vida en jubilación, un estilo de nivel o nivel de vida que quieras, depende del dinero. Claro, claro. Sí, el dinero no es, alguna gente dice que el dinero es la felicidad, ¿verdad? O sea, el dinero no es que sea la felicidad, pero el dinero te va a dar los medios para tú satisfacer unas necesidades, para quitarte unas preocupaciones, que entonces, al quitarte esas preocupaciones, pues es más fácil sentirte mejor. Hace un tiempo entrevisté a un asesor financiero y él hablaba que es muy difícil pensar en las artes y en la estética y en la música clásica. Y en muchas cosas más, digamos, elevadas, en la filantropía, en la filosofía, si todavía estamos preocupados en satisfacer nuestras necesidades básicas. Y él hablaba de que algunas personas que tienen poco más de dinero pueden entonces enfocar su atención en otras cosas que lo satisfacen más, vamos a decir, como el arte y esas cosas, ¿verdad? Y entonces el asunto es que, nuevamente, es muy difícil sentirnos, y esto, ya que lo mencionamos, es si un país, si su gente tiene muchas preocupaciones, tiene muchas necesidades, todo su bienestar, su actitud mental, su salud física cambia, ¿verdad? Y entonces, por eso es muy importante que, aunque el dinero no es todo, el dinero nos va a dar las herramientas para ilustrar nuestras metas, conseguir salud física, alimentarnos bien y sentirnos bien. Y eso, después que tenemos esa base de que estamos bien, de que estamos saludables, podemos entonces emprender a hacer otras cosas que nosotros querramos en nuestra vida. Sí, ¿verdad? Hay un gran pensador en toda la ciencia de management, de administración, de cooperación, etc., que se llama Maslow, que es la jerarquía de necesidades de Maslow. Abraham Maslow, sí. Abraham Maslow, sí. Se trata precisamente de eso, que hay niveles de su existencia que representan etapas en que tú puedes preocuparte por necesidades y no más. Satisfaciendo eso, vas allá, vas subiendo hasta que estás en un mundo casi de fantasía, porque todo el resto está ya satisfecho y ahora estás soñando, no sé, en algún baile que tú puedes bailar, algunos lugares que no puedes estar. Y eso es que, así es. Así. No, no, iba a decir que este, es precisamente eso, poniendo el dinero en la canasta. Que cuando uno, cuando uno mira a la gente, por ejemplo, en Cuba, esta gente tiene un sistema donde le dan algunas cosas, bueno, muchas cosas necesidades, muy baratas. Pero hay bastantes cosas, cuando yo estaba ahí, cuando yo estudiaba allá, que la gente no tenía. Entonces, ellos miraban a nosotros como estudiantes teniendo cosas que ellos no tenían. Y el dinero que tenían nosotros, siendo divisas, alcanzaban a comprar cosas que ellos ni siquiera pensaban que en 20 años podrían poder comprar. Y el problema no era que necesitaban alimentos, comida, etcétera, porque esos fueran distribuidas baratas. Pero necesitaban el medio que le da la libertad de vivir como quiera, no como el otro vive, ¿no? Ahora, traslada de allá y vamos a Granada. Granada, donde yo nací, a donde volví yo a hablar, incluso yo estaba en un alto puesto en el Ministerio de Finanzas. Y allá hay gente que yo fui a la escuela con su padre, etcétera. Yo vi a esos niños, vi a esos jóvenes, no podían sacar ni una licenciatura, no podían, porque no tienen dinero. No tenían dinero. No tenían dinero. Sí, sí, sí. Su padre está trabajando, haciéndolo lo más que pueda, pero el dinero simplemente no pasa, no circula. Y no hay un sistema de distribución equitativa, ni siquiera de las cosas básicas. Así es. Entonces, el dinero en sí no es lo que buscamos. Buscamos lo que el dinero nos puede ayudar a adquirir. Y por eso, cuando tratamos de planificar nuestra vida, siempre tenemos que cuidadosamente recibir nuestros ingresos, guardar nuestro trabajo, asegurando que hacemos lo mejor que podamos. Y cuando tenemos el dinero, manejala prudentemente, cuidadosamente, prudentemente. Sí. Tarly, primero te quiero aclarar que te hice la pregunta sobre tu percepción, tu idea sobre el dinero, porque has vivido en muchos sitios diferentes. Me parece que tu perspectiva sobre el dinero es una muy abarcadora y una perspectiva global, que me parece que es muy interesante resaltar eso, porque a veces es, como tú dices, tu perspectiva del mundo, amarla a tus ideas. Y tú tienes unas ideas, una forma de ver el mundo que para mí me parece muy interesante, muy apropiada para hablar de este tema. Segundo, te quería decir, hay un dicho oriental, un proverbio oriental que dice que el mejor momento para sembrar en un árbol era hace 10 años atrás. El segundo mejor momento para sembrar en un árbol es hoy. Entonces, en esto de la planificación financiera siempre se habla de que es muy importante empezar joven, temprano. Pero tu enfoque, ¿verdad? Tú trabajas más con personas que posiblemente no empezaron temprano a pensar en su bienestar financiero. Bueno, háblame un poco sobre eso, sobre primero las personas con las que tú trabajas, que tú te enfocas más, y los retos, ¿verdad? O no los retos, vamos a decir las peculiaridades de esas personas con las que tú trabajas. ¿Por qué te gusta trabajar con ellos? ¿Qué lo haces especial diferente? Bueno, y de entrar a eso me da la oportunidad de hacer una confesión. Yo soy de esa categoría de personas. Yo estaba haciendo todo lo que el joven hace. Yo estaba viajando todo a los lugares que me permitió el dinero, las oportunidades como activista. Yo estaba creando familias, buscando cuál era la mejor persona con quien consumar un matrimonio, etc. Pero no estaba pensando en la jubilación. Yo estaba viviendo una vida como siempre iba a estar fuerte y trabajando, y que podía ir de profesor, ir a tomar puestos altos en el gobierno, que la gente incrementó, creciendo fama, recogiendo fama como una economista, un pensador. Pero no estaba pensando yo en el momento en que iba a tener que dejar de trabajar, el retiro. No estaba pensando en la jubilación. Y yo sé que las oportunidades vinieron más temprano, y yo le dejé, porque yo ni siquiera quería poner atención. No quería darle atención a eso. No era importante. Y eso pasa a mucha gente. La verdad es que no empezamos, no comenzamos a pensar en el retiro, sino hasta llegamos a los 45, cuando más temprano, a los 40. Sí. Yo tengo amigos ahora que aún no llegan a 40. Están pensando, pero no quieren tener los pasos concretos para prepararse, porque están más preocupados con la educación de los hijos, los mantenimiento a la casa, las propiedades, y adquirir más propiedades, más cosas. Quieren recoger cosas, un auto mejor, etc. Y así llegamos a las características de la gente con quien trabajo yo. Sobre todo son gente que en este momento se da cuenta que hay que empezar a pensar en mañana. Pensar en su retiro. Y cuando llega a ese punto, por lo general, esas personas no tienen cuentas de ahorros significativos. A esa etapa también no han terminado, no tienen deuda, deuda para la, bueno, la hipótica de la casa. Y tienen más que del valor, dos o tres veces el valor de su sueldo anual. Y esas personas llegan a ese punto con miedo, hay un temor, hay una hesitación también, porque ya llegan a ese punto por algo que ocurrió. Murió, por ejemplo, el papá o mamá, el último de los padres murió, se murió. O un primo, una hermana, otra familia fue diagnosticado, le dio un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, como el cáncer o algo así. Y estos momentos, estas instancias, esas cosas que no tienen nada que ver con cuánto dinero tú tienes o cuánto que has gastado, te da, te lleva a la realidad de que, bueno, dentro de 15 años, más o menos, voy a llegar al retiro. ¿Estoy preparado? ¿Qué, cómo sé yo que si estoy preparado o no? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que correr? Y eso es la posición en que llegan. Y fue por pura coincidencia, digo yo, que llego a trabajar con esa gente. Yo voy siendo un coach no más que dos años. Y si te me permita, yo te digo cómo es que eso ocurrió. Sí, por favor. Llego aquí porque hace 10 años, bueno, ahora sería 15 años, senté con mi esposa y mi hija. Mi hija es ya casada, tiene su propia familia, etc. Y mi hijo iba entrando a la universidad. Y nosotros sentamos y yo le expliqué que estoy un poco cansado y voy a estar, voy a tener un cansancio más grande dentro de 5 o 7 años. Quisiera retirarme temprano. Yo no quiero esperar hasta 65. Yo quiero retirarme cuando los 60 años. Y, Cristóbal, hace 12 años, yo empecé a trabajar con la Bolsa de Acciones del Caribe Oriental, Eastern Caribbean Securities Exchange, como el segundo jefe en esta institución. Y trabajé en esta institución para 11 años. Cuando llegué a 10 años, yo decidí y retiré con mi familia. Yo no. Estoy cansado más temprano que pensaba que iba a estar capaz, que me iba a cansar. Así que no quiero esperar hasta los 60. Quiero retirarme a los 58. Y así es que en marzo del año 2020, yo salí. Early Retirement. Retiré. ¿Cómo se dice? Early Retirement. El retiro temprano. Sí, un retiro temprano. Un retiro temprano. Bueno, eso yo hice, yo aviso a la gente y hice la cosa por escrito, el anuncio por escrito a mis jefes y a la cámara de dirección de la compañía. Y empecé a entrenar a mi sucesor y todo eso. Así que esa fue una noticia muy grande. ¿Cómo es? Porque eso no es muy popular aquí. La gente no lo hace mucho. Y es así que durante todo ese año del COVID-19, muchos amigos, amigos tras amigos, me acercaron para ayudarles, para ayudarles en comenzar a eso de preparar para la jubilación. Y es así que yo decidí. Yo empecé a trabajar con ellos, Cristobal, y descubrí después de trabajar con seis grupos o grupitos, porque no trabajo con más de cinco personas. Después de trabajar con seis grupitos, me di cuenta de que preparar para la jubilación, las personas vienen a mí pensando en los números. Pero eso tiene más que ver con los números. Sí. Es una altitud también. Es, tiene que ver con los hábitos. Tiene que ver con la relación que tienen las personas y su familia con el dinero. Sí. Y por eso, busqué una solución o un sistema. Y me encontré la, 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 la educadora, Luis Ann Morris, que ha desarrollado un sistema que se llama Holistic Financial Coach System. Súper. Y eso es lo que yo utilizo hoy para ayudar a las personas, 40 años y más. Charlie, déjame, déjame primero, yo no sé si tú conoces mi historia, pero te la quiero, te la quiero repasar. Ya la audiencia posiblemente la he escuchado. Y también quiero darte unos poquitos de datos de algunas cosas. Mi historia es que yo, por 25 años, fui ingeniero de computadoras. Pero yo sabía que yo no iba a estar como tú, hasta los 60 años, 65 años trabajando como ingeniero. Yo quería irme temprano y hacer otras cosas. Otras cosas como crear este podcast o hacer otras cosas. Ya a los 50, cerca de los 50 años, hubo un problema en mi compañía. Yo trabajé para la Autoridad de Energía Eléctrica, la compañía eléctrica en Puerto Rico. Y entonces tuve que adelantar mi jubilación. Y entonces yo me retiré pensando que iba a tener, primero, salud, tiempo, para entonces tener esa pensión, tener como un safety net para yo hacer otros proyectos. Y esa ha sido mi trayectoria los últimos años. Pero, y ahora, por eso es que te quiero hablar ahora, por eso es que me parece tan relevante que estés aquí hoy. Porque me parece que este tema es muy importante para mucha gente que nos va a escuchar. Y es la parte de que, como te mencioné, yo trabajé por 25 años en esta empresa. Este fin de semana, esa empresa va a pasar por completo. Esa agencia de gobierno pasa a una agencia, a una compañía privada. Privada. Y entonces estamos en este momento en Puerto Rico, en una serie de protestas, gente que trabajó 20 años, 15 años, en una empresa, y de repente tiene que empezar a tomar la determinación de mudarse a otro sitio, o irse a esta compañía privada, y empezar de cero. Y entonces es muy importante porque está todo... Entonces, en el caso mío, este safety net, esta malla de seguridad que yo tenía planificada para mi vida, ya, como van las circunstancias, pronto no va a estar, ¿verdad? Entonces yo, como te mencioné, planifique para todo, pero las circunstancias cambian, cambiaron los muñequitos. Y entonces, nuevamente, ¿verdad? Yo sé que mucha gente que posiblemente escucha este episodio va a estar con el estrés, la frustración, de toda la incertidumbre, de todos estos cambios económicos, ¿verdad? Y entonces yo quiero... Que me parece eso muy interesante, ¿verdad? De que en esto, de esta planificación, ¿verdad? Cuando nosotros planificamos nuestro futuro, tenemos que planificar de acuerdo a cómo son las circunstancias ahora, pero también tenemos que planificar pensando en cosas imprevistas. Vivimos en el Caribe, tenemos que pensar que posiblemente algún día pasa un huracán, o hay algún problema, ¿verdad? Pensar en lo que tenemos más los imprevistos. Pero algo que me gustó es que tú mencionaste que la gente se acercaba a ti pensando en los números y es más que números. Es una actitud. Entonces, quiero que me hables de cómo tú, por ejemplo, una persona que está enfrentando esta situación que te he mencionado, que lleva mucho tiempo, que de repente lo que había planificado para su retiro no va a estar, que de repente tiene que empezar en cero, pensando en los números, pero también pensando en la actitud, en el mindset para empezar a reconstruir su vida, como mencionaste, personas que tal vez están en los 40 años, 45, y no han pensado en su vida, en su futuro. ¿Cómo empiezan a trabajar con su mente para empezar a trabajar después con los números? Y eso sí es lo más importante en mi experiencia personal y trabajando con mis amigos también. Esto de que tú tienes la capacidad de generar dinero a partir de su habilidad de trabajar para otra persona, eso lo tenemos engranado, lo tenemos en grabado, lo tenemos establecido, marcado, muy en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra existencia, estamos en eso nada más. Exacto. Pero para nosotros y nuestra familia hay algo más importante que eso. cuáles son los valores en su vida y la vida de su familia que debes proteger con esa habilidad que tienes. Tú puedes proteger eso para ahora con el dinero que tienes ahora, pero mañana tú no tienes control porque no eres dueño de la empresa, no eres el gobierno en sí. Tú eres tú. Usted tiene que protegerse y su familia. Si tienes algún dinero hoy, tienes que tener una actitud y una disposición, una percepción que es pensando en mañana y qué papel ese dinero de hoy va a jugar en un nivel aceptable para tú y su familia mañana. Así que teniendo esas actitudes, uno no va a recibir su dinero hoy, decidir que eso es un poco de dinero y gastar todo hoy. No. porque lo que ganas hoy tiene que satisfacer las necesidades de hoy y proveer también para las necesidades de mañana. Porque mañana es un tiempo Dios permite que vivirás y tendrás necesidad entonces. mi actitud, ¿cómo gasto mi dinero, mi ingreso de hoy? ¿Lo gasto todo o lo gasto un poquito y guardo un poquito? Eso es el breakthrough que yo trato de hacer siempre en la segunda sesión de trabajar con cualquier persona. Hacer que ellos buscan en su entendimiento de los números o de su situación y de su situación que el dinero como discutimos un poco antes Cristóbal el dinero es algo en que recibe el valor que las otras personas las tiendas los médicos etcétera va a reconocer y va a aceptar de darte servicio mañana. Así que recibes mil quinientos dólares hoy es posible vivir para los necesidades y de su familia hoy mil doscientos o mil trescientos doscientos tienes que poner allí primero para sus emergencias segundo como tú dices incertidumbre esa palabra incertidumbre es muy importante ninguno de esos nosotros tenemos garantizado lo que va a pasar mañana ni siquiera sabemos vivimos esperanza de buena de buena salud y todo pero no sabemos así que cuando trabajamos primeramente queremos ver cuál es su relación qué relación puede establecer con sus ingresos de hoy y cuando podemos lograr que uno acepta que aunque salgo con el trabajo del trabajo con dos mil dólares no voy a gastar dos mil dólares hoy porque vivo hoy y fuerte estoy aquí fuerte y con capacidad hoy que no voy a tener mañana así que vamos a poner un poquito allá ahorrado en mi cuenta de ahorro para mañana así que esa es la actitud que tengo que trabajar con la persona para ayudarnos ellos y yo también en explicar y llegar al momento en que podemos después vivirlos porque ese es un obstáculo que yo también en mi vida personal tenía que ser para mí mismo y con mi familia excelente hay algo que quiero preguntar mencionaste esta parte de que tenemos que cambiar un poco la actitud esta actitud de que tengo que trabajar para alguien para generar dinero y todo eso y lo que recibo lo gasto y entonces pensaste de buscar siempre ahorrar algo y a veces muchas personas empiezan a buscar como que donde voy a colocar mi dinero yo digo bueno pues voy a colocarlo en esta cuenta de ahorros que me paga digamos exagerando tal vez 2% de interés y entonces nos preocupamos en qué hacemos con lo que ahorramos cómo maximizamos la ganancia de eso que ahorramos pero hay personas que mientras hacen eso te mencioné que pueden estar poniendo un sus ahorros en una cuenta de 2% están pagando digamos 12% 18% o más en una tarjeta de crédito entonces cómo estas personas que se preocupan en ahorrar y en maximizar ese ahorro de repente tienen como un en inglés diría un leak verdad una una rotura por un lado y está votando todo cómo la cómo tú trabajas entonces con esa parte de sí empezar a ahorrar pero también prestar atención a los gastos y a y a los intereses que se que se que se pagan en esas deudas que tenemos si las las tarjetas de créditos tienen una reputación mala de llevar la gente al atrasar o llevar la gente al al diablo al infierno pero las tarjetas de créditos digamos también realmente puede servir para bueno al mismo tiempo si puede reconozco si que puede servir de malo pero lo que hacemos con esas con las personas con quien trabajan es que trabajamos la deuda en la dirección de reducirla es muy importante cuando ya está preparándote para la jubilación como principiantes principiantes tardíos principiantes tardíos tienen que fijarse en esta meta de llegar al retiro sin deuda o con lo mínimo nivel de deuda posible y deuda son lo grande pero también la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito para estas personas tratamos o buscamos un camino para lograr que ellos dentro al menos de dos o tres años después de haber encontrado conmigo y trazar el plan en su plan normalmente una de las cosas que estén en plan es unos pasos concretos para llevar las tarjetas de crédito de balance a balance cero después pueden seguir con buena actitud con buena actitud con buena relación con el dinero pueden seguir utilizando las tarjetas de crédito para para ahorrar también porque sacarán sacarán tarjetas de crédito con rewards rewards exacto si cashback con recompensa yes y travel points travel points para los que les gustan viajar y esas tarjetas utilizándolas bien el mismo dinero con que las personas porque son adultos son el mismo dinero que gastan para la comida que gastan para viajes y para algunos algunos costos de utilidades electricidad etc ellos utilizan la tarjeta de crédito y después pagan la tarjeta de crédito antes de la fecha requerida exacto yo yo enseño a la gente cómo es que yo lo hice yo hice eso también hay muchas veces en mi trayectoria cuando yo estaba al máximo de mi tarjeta de crédito por varias razones pero siempre pensando en regresar al momento en que puedo tener al fin de cada mes digamos al fin de ese de los ciclos de pagamiento en una tarjeta de crédito lleva el balance a cero o cerca de cero para los otros de la otra deuda allá en los Estados Unidos tienen muchos sistemas que plantean por ejemplo el snowball system avalanche system etc yo también trabajo esos sistemas de pagar la deuda rápido y el objetivo es llegar por lo menos al retiro sin la deuda y si posible antes destruir toda la deuda para que todo ese dinero sigue siendo dinero que tú pongas en algún lugar pero pongas en preparación para su retiro excelente excelente y me parece eso muy interesante porque tú mencionaste de que tú tienes que trabajar con la actitud verdad con el mindset de las personas y estas estrategias de por ejemplo pagar una tarjeta de crédito ponerla en cero son estrategias que son como pequeñas victorias o grandes victorias que te hacen que alimentan tu digamos tu autoestima financiera verdad en la manera en que tú con estas pequeñas cosas verdad empiezas a alcanzar metas te sientes más motivado y más seguro de que lo que estás haciendo es lo correcto te quiero te quiero preguntar porque yo sé que podemos seguir buscando preguntas y cosas aquí para pero la intención es verdad que las personas conozcan algo básico pero si alguien quiere más detalles sobre tus servicios sobre los consejos que tú das dónde te pueden conseguir y si tienes alguna actividad o algún evento o algún curso que tú tengas que quieras anunciar aquí estamos adelante si bueno gracias por esta oportunidad de hablar de eso la verdad es que si uno quiere resultar sobre todo si estás empezando tarde es importante que busca un acompañante alguien que se puede ayudar porque eso sí es muy difícil para la persona 40 los 50 años empezar a prepararse para la jubilación es muy difícil porque uno no puede hacer nada con el dinero que ha gastado ya así que hay que hay que manejar muy bien el dinero que recibirás de ahora en adelante incluso incrementar su capacidad busca cómo gastar más preocúpase con cómo busca cómo ganar más más ingreso ganar más y hay métodos que sí hay en estos días que las personas no tienen mucha confianza en sí y no 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 toman pasos concretos para eso pero sí un acompañante te puede ayudar puede ser su esposa puede ser su esposo puede ser cualquiera puede ser también un asesor financiero la otra cosa busca cómo gastar menos hoy y hacer que uno de sus gastos es el transferir dinero a su cuenta de ahorro a esa etapa es muy difícil ganar con inversiones porque inversiones incluso en acciones y bonos tiene riesgos exacto así que no hay con qué realmente decir hay que invertir más y ahorrar menos no 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 hay que tener una buena relación entre acciones y bonos pero también hay que enfatizar gastar menos y guardar un poco más que habías estado gastando en el pasado ahorrando en el pasado ahora yo tengo un website www. www.minombre-darly-francis.com trato de poner toda la avenida de trabajar conmigo ahí entonces www.darly-francis.com y ahí lo que lo que es posible hoy lo que yo hago es que toda la semana tengo tres días para dar una hora gratis complementaria y eso lo hago y tengo filas de mis amigos y personas que han empezado a seguirme en facebook etcétera esperando porque eso es gratis eso es sin participar en ningún curso pero ahí mismo en el en esa website tengo los 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 cursos tengo dos tengo dos cursos ya importantes uno es para de hora para cómo destruir la de hora eso ya está en el website la página web está ahí el sitio web y el otro es que tengo una un master clase es un taller donde en cinco sesiones yo llevo las personas de la primera etapa lo cual es analizar su situación financiera tú mismo lo haces pero yo estoy de guía y te doy también las herramientas y es muy es muy digo casual así como estamos hablando aquí así mismo lo hacemos la clase no es lectura ni nada porque es muy personal todo eso de la preparación para la jubilación así que así que con eso me pueden encontrar ahí hay un calendario y también estoy en facebook así solo es todos son con mi nombre tal y frances y o a tal y francés hashtag tal y frances o a la página sitio sitio web ahí si me pueden contactar tarly yo esta entrevista ha sido para mí súper súper agradable enriquecedora porque ha sido una agradable sorpresa como te digo nosotros cuando coordinamos la entrevista yo conocía muy poco sobre ti no conocía tu historia y tú tenías la duda del español verdad de que si iba a hacer una buena entrevista primero me me sorprende me sorprende la cantidad de conocimiento la trayectoria que tienes que te posicionan como una persona no es que sabe la teoría es que tiene la experiencia y que lo que enseña lo ha probado consigo mismo y lo ha demostrado que para mí realmente ha sido una excelente una rica sorpresa poder conversar contigo y tener una entrevista tan buena tan interesante realmente yo espero que mucha gente se beneficie de esta conversación que tuvimos hoy bueno y muchas gracias Cristobal bueno tú primero tú me preguntaste a mí si yo si yo podría si yo bueno la primera pregunta fue si yo hablo español y entonces aquí estamos te agradezco te agradezco mucho porque más que hablar de esa cosa me has dado en esta entrevista una oportunidad de ver que yo sigo con limitaciones y pongo voy como se doubted myself si tienes dudas también así que yo te agradezco mucho y espero que en algún momento en el futuro podriamos charlar de nuevo también y si un día tengo un podcast yo te inventaré porque tú también hermano tienes una historia y una trayectoria también muy interesante si 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 ese episodio en inglés dalo por hecho ya pronto vamos a coordinar la fecha para hacer una grabación de de toda la experiencia y el conocimiento de Tarly en inglés gracias y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero agradecer una vez más a Tarly Francis por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio realmente fue muy interesante conocer la historia de Tarly y ver compartir conocimiento con él antes de seguirnos quiero dejarte con un repaso de lo que entiendo es la lección más importante de esta conversación y es que cuando planificamos nuestro retiro no es simplemente hablar de dinero requiere un cambio de actitud requiere revisar nuestros hábitos y revisar nuestra relación tanto nuestra relación personal y la de nuestra familia con el dinero eso es muy muy importante finalmente quiero invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook el grupo de amigos de nos cambiaron los muñequitos solicita acceso luego participa comenta y se parte de nuestra comunidad y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima di de las no 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 Gracias.